Bueno, saludamos también amigos y grandes profesionales de este certón. Antonio, bueno, tú eres un art profesional también como el amigo, que además siempre está en vuestras cosas, siempre que hacéis algo y por monte, ahí está él también. Ahí estamos, hoy vine acompañándome Domingo, que es el delegado y promotor de la bodega Olino Vega, que ha coincidido que con esta feria ha venido aquí a conocer el resto de estantes que hay y compañeros de otras bodegas. Bueno, ¿qué te parece este salón? Muy bien, yo ya lo conozco de varios años y la verdad que muchos profesionales, son todos, vamos, y grandes marcas y grandes casas y sobre todo muchos amigos y antiguos y de muchos años. Bueno, se han traído productos también nuevos, no sé si os ha dado tiempo ya de investigar un poco el mercado. Bueno, aquí acabamos prácticamente de llegar, tenemos poquitito de tiempo, pero sí que es verdad que hay que decir que no deja de ser una muestra más de la cantidad de vinos buenos que se están haciendo en España en todas las denominaciones de origen. España está siendo un potencial cada vez con más arraigo, tanto a nivel nacional como en exportación, y esto no deja de ser una muestra más, como digo, de ese valor, de calidad, de esa singularidad que tenemos nosotros con el trabajo que día a día se están haciendo en las distintas bodegas. Y la verdad que es un orgullo pertenecer a este gremio del mundo del vino porque, pues eso, es una satisfacción muy grande, ¿no? Vinos de calidad y estamos exportando calidad. Antiguamente era mucho tema de granel, hoy en día es calidad. Y esto es una muestra más que refleja lo que yo digo. Claro que sí, las palabras cabezón son más selectos y que ahí lo vemos en este salón. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Gracias.